¿Será posible que Antonio Pedro ya no esté enterrado en delicias? ¿Será posible que hayan trasladado su cuerpo a otro lugar? ¿Tú qué opinas amigo? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Hola que tal amigos, antes de comenzar con este video los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar y es que cada día surgen nuevas evidencias, nuevas hipótesis, nuevos datos que nos revelan una sorprendente verdad la verdad de que Antonio Pedro pudo haber sido Pedro Infante el día de hoy amigos vamos a hablar acerca de una interesante pregunta que nos ha inquietado bastante así es amigos en nuestro video anterior visitamos como tú bien sabes si eres seguidor de este canal visitamos la tumba de Antonio Pedro que por cierto debo señalar amigos fue una experiencia espiritual muy satisfactoria y pues un momento pues realmente muy conmovedor muy interesante es decir nuestro canal se centra en analizar en pues ver los misterios de este personaje de Antonio Pedro y tener la oportunidad de estar allí en ese lugar fue algo muy satisfactorio este lugar digo místico y en los comentarios de nuestros excelentes suscriptores amigos pudimos rescatar una idea que nos llenó de incertidumbre de dudas de múltiples preguntas una suscriptora de nombre Doña Profunda aportó amigos el siguiente comentario en esa tumba dice así amigos ya no está Antonio Pedro Antonio Pedro Infante estoy casi segura ahora sí está en el lugar que todo mundo piensa que estaba enterrado allá en México donde por años y años le han hecho homenajes a un desconocido manteniéndose así la gran farsa del siglo ahora sí Antonio Pedro que viene siendo Pedro Infante está ahí en México Distrito Federal así es amigos y aunque es simplemente una idea una hipótesis tal vez sin fundamento un simple razonamiento sin pruebas no suena realmente tan loco o descabellado la idea de nuestra amiga Doña Profunda no suena tan risoria en realidad amigos es una idea que carcome nuestras neuronas gracias a la aportación gracias al comentario de nuestra amiga pero esta idea amigos la idea de que los restos de Antonio Pedro pudieron haber sido movidos al lugar oficial de reposo de Pedro Infante por órdenes de algún personaje o familiar X pues no es tan loco evidentemente aquí solo estamos teorizando un hecho que casi imaginario pero que pudiera tener amigos múltiples sustentos en realidad en primera instancia el abandono en que se encuentra la tumba de Pedro Infante en este caso de Antonio Pedro casi como si a nadie le importara que estuviera allí es decir las tumbas aledañas las tumbas de los lados tienen todas las características similares tienen lápidas elaboradas tienen algunas son simples verdad pero no es tan como la tumba de Antonio Pedro que aún como puedes observar en esta imagen mira que aún está solamente con tierra puedes observar las tumbas de más arriba mira estas tumbas que están acá estas que están acá de este lado y todas las tumbas de alrededor tienen sus lápidas mira sus lápidas ya bien elaboradas con sus inscripciones con textos todo mira con partes donde donde se pueden poner pequeños arreglos florales depositar flores ponerles agua pero la foto de Antonio Pedro luce entre todas precisamente por esto por estar así una tumba donde solamente podemos observar tierra esta lápida que dice señor José Antonio Hurtado Borjón y la fecha las fechas mira pero en realidad solamente observamos esto tierra algunos pequeños rastros mira como puedes observar aquí aquí así mira algunos pequeños rastros de flores ya marchitas que con el paso del tiempo pues se secaron y que evidencian que tiene ya mucho tiempo esta tumba en que nadie se le visita yo me pregunto realmente amigos porque después de tantos años nadie se ha tomado la molestia de hacerle una simple lápida adornada porque sigue siendo una tumba de tierra es como si a nadie le importara es como si nadie pusiera atención en los restos finales de este polémico personaje la tumba amigos también está ausente de flores de recuerdos y se diferenciaba como te comento del resto de tumbas incluso o de todas o de la gran mayoría porque que tienen algún objeto que evidencia la presencia de parientes pero la de Antonio Pedro amigos no tenía nada es decir nadie se ha tomado la molestia en los últimos meses de llevarle una simple flor porque será surge la pregunta lógica dónde están los parientes dónde está toda esa familia que evidentemente debiera estar presente de vez en cuando en los restos de este personaje en los restos de su familiar y aunque amigos y aunque Antonio Pedro no fuese Pedro Infante en vida desarrolló una incipiente carrera artística fue conocido amigos en todo México en el norte del país en la ciudad de México su gran misterio despertó el interés del pueblo mexicano y gozó de cierta fama y de cierto prestigio ya tan solo por este hecho nos llama la atención el grado de abandono de un personaje que fue famoso en vida y que hoy su tumba tenga estas condiciones Antonio Pedro desarrolló una carrera artística se presentaba en lugares tuvo fama cierta fama y por qué ahora como todo cantante por qué está en estas condiciones de abandono yo insisto realmente amigos en que si José Antonio Hurtado Borjón no fue Pedro Infante como muchos aseguran entonces por qué la familia Hurtado Borjón no visita a Antonio Pedro por qué los parientes no se muestran por qué la familia Hurtado Borjón no aparece y da la cara diciendo quién era en realidad Antonio Pedro y sencillamente por qué no le dan una arregladita a esta tumba si en verdad existe una familia Hurtado Borjón a la cual pertenecía Antonio Pedro como muchos opositores señalan en un contexto imaginario amigos como estamos manejando esto de que Antonio Pedro no estuviera ya ahí en un contexto imaginario podemos señalar que realmente muchos saldrían ganando si se realizara esta acción de extraer los restos de Antonio Pedro y trasladarlos al panteón donde reposan oficialmente los restos de Pedro Infante muchos saldrían ganando así como comenta nuestra amiga en los comentarios que nos llenó de dudas y que dijimos realmente es interesante este aporte ya que amigos mira si trasladaran los restos de Antonio Pedro hacia el panteón donde está Pedro Infante y que hubiera una investigación oficial y que hubiera como al inicio se comentaba una exhumación de restos etcétera pues no habría ninguna problemática al encontrarse precisamente los auténticos restos humanos en el lugar correcto pero amigos evidentemente esta acción pues sería ilegal aunque no imposible en el México de corrupción de hoy verdad o tal vez podría generarse legalmente pero yo creo que esto sería únicamente cuando se comprobara por ley que ambos personajes pues son el mismo esta acción amigos también de realizarse yo creo que se haría con el consentimiento claro de la familia Infante y tal vez a solicitud de esta convencidos ya de la verdad absoluta en torno a Antonio Pedro convencidos ya después de tanta prueba de que Antonio Pedro era Pedro Infante y es que estas hipótesis imaginarias amigos de que trasladasen sus restos surgen pues al ver esta tumba una tumba mira una tumba de tierra que pareciera pues no importarle a nadie con excepción claro está de los investigadores antoniopedristas que hemos hecho de ese lugar casi un lugar de culto que nos damos a la tarea de ir tan lejos en nuestro México querido a visitar a Delicias Chihuahua la tumba de Antonio Pedro pero de ahí amigos de ahí pues pues nadie más si entonces si nos parece realmente amigos importante destacar que bien pudiera ser el hecho bien pudiera darse la situación de que los restos mortales de Pedro Infante en algún momento dado fuesen pudieran darse pudieran ser trasladados a su lugar originario verdad pero esto como te comento estamos en un contexto imaginario porque se nos hace muy extraño todo esto esa tumba tan olvidada esa tumba de tierra todavía después de tantos años fue en el 2013 su pérdida física y el día de hoy en el pleno 2022 su tumba sigue en esas condiciones de abandono nos parece muy extraño que no haya parientes que no estén los parientes que no estén los familiares donde están entonces amigos amigas esa es eso es lo que queríamos hoy el día de hoy hablar en este video acerca de estas luces mira como me son bueno son los gajes del oficio verdad la iluminación mira y luego se vuelve a apagar la lamparita vamos a esperar a que se apague otra vez pero mientras se apaga pues te invito amigo amiga si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal esto es claudio arturo blogs misterios y más este es un canal dedicado al análisis de la vida de antonio pedro infante quien muchos aseguran fue el gran pedro infante y bueno amigos si el video te gustó regálame un like para que youtube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye chau